Saludos amigos de YouTube. Este es el último video del año 2019. Espero que este 2020, que sea vecina, sea mejor que este. Espero que tengan muchas bendiciones, que todo mejoren en sus vidas. Saben que si están pasando por una situación, busquen ayuda. Si tienen hijos con necesidades especiales, sigan buscando ayuda. Tengan mucha paciencia, quíranlo mucho. Ellos no tienen la culpa de tener condiciones. Espero que este año 2020 puedan realizar todo lo que ustedes quieran, todos sus sueños, puedan lograr lo que no pudieron lograr ahora en el 2019. Yo espero que en lo personal mis cosas acá mejoren bastante. Espero que Dios me dé mucha claridad mental, mucha paz emocional, que es bastante falta que me hace. Y nada, espero que sigan viendo mis videos. Los quiero un montón. Espero que Dios déjame muchas bendiciones sobre ustedes, sobre Puerto Rico, que es bastante falta que hace. Y ya saben, no pirotecnia, no balas al aire. Bendito, piensen en los animales, en los niños con necesidades especiales, que son los que salen más afectados. No balas al aire, por favor. Por una estupidez, por un gustito, piensen en los demás, que su familia puede pasar una desgracia. Pásenla en familia, disfruten mucho, coman mucho. Y nada, espero que la pasen muy bien. Nos vemos el año que viene. Nos vemos en el 2020. Vamos a ver si el primero de enero subo un video, el primer video del año. Los quiero mucho, amigos. Hasta luego.